¿Quién es la nueva atleta eliminada en tiempo real? Esta eliminación será muy dolorosa para más de uno en el Exatlán México All-Star. Ya se ha filtrado en tiempo real quién es la nueva atleta eliminada del Exatlán México. Sin duda alguna será un golpe bastante doloroso para sus seguidores, que quería verla en la gran final, pero se quedó a una semana de poder llegar al momento cumbre en una de las temporadas más exigentes del programa. En el capítulo de lunes se pudo ver cómo los rojos se llevaron el juego por la ventaja, el cual les dará el poder de escoger el tiro final en el duelo por la supervivencia del siguiente domingo, donde una de las mujeres del All-Star ya habría sido eliminada. ¿Quién es la atleta que fue eliminada en tiempo real del Exatlán México? La atleta que fue eliminada en tiempo real del Exatlán México será la mismísima Evelyn Guijarro. Se dice que Sniper es la eliminada de este domingo 24 de abril. Esto será un duro golpe para los Azules y para Mati Álvarez. Por otra parte, se dice que Guijarro habría recibido una vida extra en el duelo de eliminación, producto de los beneficios de la playera dorada, la cual tiene en su poder su amiga Terminator, pero la de Guadalajara no habría aceptado tal privilegio, y quizá eso le haya significado su eliminación. Esta acción por parte de Golden Champions la predijeron y temieron tanto Pato Araujo como Liud Pulido, quienes supusieron que si Álvarez ganaba de nuevo la playera dorada, haría lo mismo de darle un crédito extra a su amiga. Y al parecer así fue, solo que en esta ocasión Sniper no la aceptó, y sus a pocos días de llegar a la gran final.